Hay una ligera respuesta, eh, y también me parece... ¡Ay, no, deje ahí! ¡Árbitro! ¿Dónde quedó la manito? ¿Dónde quedó la manito? Y además la debe tener fría. Eh, eso es, por favor, cerros y qué. No, no, la mano. Ah, ok, ok, me confundí, no entendí nada, yo no entendía nada.